El Día Mundial del Asma 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 Y es bien importante eso que tú traes Porque el tratamiento del asma Un tratamiento escaronado Está ya dado por las guías Internacionales, lo que llamamos El GINA Guidelines Que son las guías que establecen Que el Día Mundial del Asma Existe y es porque Esas guías están hechas De tal manera que si usted tiene Otro diagnóstico puesto Pues las va a alterar Y por eso es que es tan importante Hacer un diagnóstico Certo de acondición ¿Qué enfermedades Crónicas del pulmón Se pueden confundir Con el asma? Ah, hay muchas Por ejemplo Sí, por ejemplo El COPD O la enfermedad crónica Constructiva pulmonar Es una mezcla Entre enfisema Y bronquitis crónica Ok Eso se confunde Un montón con asma Y tú ves a las personas Que llevan Que estuvieron Muchos años fumando Y te dicen Yo soy asmático Y cuando tú los revisas Y vas más profundo En realidad son Pacientes con enfermedad crónica pulmonar Hay otras condiciones Como la bronquiectasia La bronquiectasia es cuando Uno ha tenido Muchas, muchas Bronquitis recurrentes Usualmente cuando uno es niño Y entonces Los bronquios O sea Los tubitos que están Dentro del pulmón Se ponen de fecoso Y no pueden movilizar Flema Y por eso es que viene El nombre de bronquia Bronquiectasia Hay otras condiciones Como Dijiste De reflujo severo Te da tos Y hay veces Que cuando tú tienes Un Este Mucho ácido subiendo Y tienes un Lo que dice la gente Por ahí bien común Me subió un buche Durante la noche Puede tener hasta bronquospasmo Como si fuera de asma La rinitis alérgica Que eso es Inflamación De toda el área De la nariz Pues eso es rino Como rinoceronte ¿Verdad? De la nariz La rinitis alérgica Es una de las condiciones Que más cohesite Con el asma Y que más Se puede confundir Con el asma Y si tú tratas El paciente asmático Sin tratar su rinitis No se va a mejorar Y si tratas la rinitis Sin tratar el asma Tampoco va a mejorar El paciente O sea Hay muchas cosas Que se pueden confundir Hay muchas cosas Que coexisten Y hay que tratarlas Y hay que tratarlas también O sea Hay cosas Que son más graves Que el asma Ni más peligrosas Que el asma Que se pueden confundir Con asma Y hay cosas que no Claro que sí Claro que sí Tú puedes tener Un paciente Que tenga Sibilancia ¿Verdad? Que en inglés Son los huices Que son los que nosotros Oímos Cuando ponemos Estetoscopio En la espalda Y no necesariamente Sea asma Tú puedes tener un paciente Con fallo cardíaco Congestivo Que está Congestionado Su corazón Con una presión Bien alta Y tiene líquido En los pulmones Y se comporta Como un asmático En cuanto A la sintomatología Así que es bien importante Establecer El diagnóstico certero En estos días Un neumólogo me dijo No todo lo que pita Es asma Exactamente Ese es famoso Decir de nosotros No todo lo que pita Es asma Y por eso digo Un ejemplo de eso Fallo cardíaco Decompensado Te va a dar Sibilancia Como si fuera asma Ahora el asma Tampoco es como Para uno decir Ah lo que tengo es asma Esto es sencillo Puede Puede complicarse ¿Verdad? O sea el asma Puede ser muy peligrosa Muy peligrosa Vamos a empezar Porque hay que entender Lo que es el asma Y definirla Asma es una enfermedad Crónica De las vías aéreas Es inflamatoria Ok O sea que hay inflamación En las vías aéreas Y es Reversible O sea que uno puede manejar Esa inflamación Ese broncoespasmo Que ocurre Y hace que el paciente Respire mejor Luego Y se le quiten La asbilancia Contrario a otras condiciones Por ejemplo En la anfisema Hay inflamación Hay inflamación Y hay destrucción También En la broncoestasia Hay también Destrucción Y hay daño De las vías aéreas O sea que el asma Es inflamación Pero es bien importante Ese componente De reversibilidad Por eso es que las personas Las personas que tienen asma Cuando pequeños Dicen Ah yo tenía asma Cuando chiquito Y fui a este médico A los 2 o 13 años Y me dio un jarabe De X cosas De lagartijo Con araña Y culebra Y se me curó todo Y ahora a los 40 años Estoy buscando ese médico Y ese tipo pues Se murió Se mudó Y no parece jarabe En realidad El asma Es crónica Él tenía el asma En ese momento Se le iba a ir O se iba a controlar Cuando llegara A la adultez Pero cuando pasa De los 40 Tiende a regresar O sea La definimos Como una enfermedad Crónica Y es una enfermedad Curable Doctor O sea Puede desaparecer Para siempre Nosotros llevamos Unos honeymoon pillos Que son gente Que como te estaba mencionando Tuvieron mucha asma Se tratan adecuadamente Y ese paciente Llegamos a A destetarle El tratamiento A medida que pasa El tiempo Y le quitamos El tratamiento Pero no No significa Que se le curó el asma Sino que aprendió A manejar su asma A manejar Las cosas Que se les acervan Los triggers A modificar su ambiente Y a utilizar Las cosas De prevención Para que no Den los ataques El asma No es una enfermedad Que es totalmente Curable El asma Si se puede Controlar Totalmente Penchi Que esa es la palabra Que más nos importa A nosotros Y que La guía Gina Hace énfasis Es control Doctor Hemos tenido Hemos tenido Muchas complicaciones Con pacientes Asmáticos Y el COVID-19 Porque Esa era una gran preocupación Yo recuerdo Cuando empezó Esta pandemia Hace más de un año La gente decía Que va a pasar Con nuestros asmáticos ¿Verdad? ¿Cuál ha sido La experiencia? Bueno La experiencia Mira Dos cosas Desde que empezó Esto de diciembre Del 2019 Se ha destilado Tanta ciencia Todo ha cambiado Una de las cosas Que hablamos Era que no le podíamos Dar tratamiento Convencional A los pacientes Con asma Porque le empeoraba La condición Y o lo hacía Más propenso A desarrollar el COVID Y ahora Todo eso ha cambiado Y ya entendemos Bien el virus Y entendemos Más la condición Y sabemos Que el paciente Con asma Que está en tratamiento Adecuado No le alteramos El tratamiento Para nada Le seguimos Tratamiento como es Si tiene que usar Broncodilatadores Se hacen en un spacer Si tienen que usar Los antiinflamatorios Los seguimos utilizando Y de hecho Pencho Va a decirte más Uno de los antiinflamatorios Que usamos Que son los corticosteroides Inhalados O sea En bombitas O en discos O en el modo que sea Esos corticosteroides Sabemos de uno de ellos Que se ha asociado Con mejoría O prevención Para los pacientes Que tienen COVID O sea que Hasta cierto punto El tratamiento de asma Te puede ayudar Adecuadamente A prevenir Que te pueda dar La condición Si se usa Adecuadamente Y bajo supervisión Pero en Puerto Rico Particularmente Los asmáticos En la lista De los Condiciones Que están más Asociadas con el COVID El asmático No está arriba El asmático Está bien 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 abajo Y es porque En Puerto Rico Gracias a Dios El asmático Busca ayuda temprana Está en tratamiento Y hay todos los medicamentos Y todos los armamentos Para tratar los asmáticos Así que en realidad Dentro de las condiciones Que están anunciadas Al COVID El asmático No está En el tope Como lo que son Los obesos Los pacientes Cardiovasculares Fallocardíaco Renales Esos pacientes Están más arriba Que el asma Los asmáticos Están un poco más abajo No hemos tenido Mucha muerte Relacionada con el asma Y el COVID O sea No nos ha pasado Mucho No hemos tenido Esta Esta alarma Que digamos Mira Se están muendo Todos los pacientes Que tienen asma Porque no Eso no ha pasado Gracias a Dios Tuvimos el repunte Que esperábamos Después de Semana Santa Alguna gente Piensa que Que no Que esperaban Un repunte Más amplio Una cosa más severa En qué situación Estamos Si lo que pasa Es que Hay que recordar Como yo le digo A la gente El virus Que tenemos Hoy en mayo No es el virus Que tuvimos En marzo De año pasado Y por lo tanto Este repunte Que hubo Después de Semana Santa Tiene Tenía unas Variantes De 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 Unas variables Distintas Por ejemplo La variable Número Uno Que lo alteró La vacunación Que si La vacunación Funciona Aquí demostró Que estaba funcionando Y los pacientes Aunque se contagiaran Más Y aunque tuvieras La positividad Bien alta Y tuvieras El El repunte A todo lo que da En realidad No se No fue No rebotó En que todos Los pacientes Llegaron al hospital La vacuna Cuando te dice Que esta vacuna Es 93% De efectividad 95% De efectividad Lo que te dice es Que tiene un 93% Un 95% De probabilidades De evitar Que tú Termines en el hospital O te mueres Y eso es porque Pasó esta vez O sea que Que la vacuna Es la herramienta Más importante Junto con la mascarilla Para poder Atacar el COVID Hasta ahora Y definitivamente Se vio El efecto De la vacuna En este repunte Que pasó ahora Estamos con Menos hospitalizaciones Ahora Tuvimos unos momentos De alza Abajado Yo no sé Si eso significa Que va a seguir Bajando ¿Cuál es su pronóstico? ¿Hacia dónde Vamos en estos momentos? Ok Como le he dicho A todo el mundo Sobre esto Hace Tres semanas Si no estás a poner Peor Antes de mejorar Y así fue Ok Ahora Son tres variables Que siempre tenemos Que tener pendientes La número uno es La positividad O sea los casos positivos Eso subió Subió Iba subiendo Increíblemente Después Empezó a arrancar Las hospitalizaciones Como una semana Después Y más tarde Una semana O semanas después Empezaron a subir Las mortalidades Esas tres variables Son las que nosotros Tratamos de seguir Porque interaccionan Ahora Cuando la positividad De las pruebas Positivas Se estabiliza Ok Llega una meseta Las hospitalizaciones Luego Empiezan también A llegar a esa meseta Ya la positividad Bajó un poco Ahora las hospitalizaciones Están en la meseta La mortalidad Todavía no ha bajado La mortalidad Sigue significativamente Ahí poquito a poco Subiendo Pero esa Queda como una semana más Para ver ese efecto De que se aplane Y empieza a bajar Este no es momento De aplicar sanciones O medidas restrictivas Más amplias Es momento de quedarnos Con las que tenemos Doctor Yo creo que podemos Quedarnos con las que tenemos Pero hacer énfasis Y si hay algo Que yo quisiera Penchi Que saliera de aquí Es hacer énfasis Que hay que vacunar A la persona Porque ahora tenemos Un fenómeno De que las personas Antes peleaban Por los turnos Y todo el mundo Quería vacunarse Y ahora Nos están sobrando vacunas Cuando estamos vacunando A la persona Así que hay que hacer énfasis De que la gente Vaya a vacunarse Que faltan todavía muchos Para poder llegar A ese 75% O 70% Que queremos Antes de septiembre Creo que estamos En 30% Estamos por ahí En 30% Vamos por un 30% Y por eso que te digo Se palpa El efecto De la vacuna Se palpa ya Gracias doctor El problema El problema Que estamos Con ese grupito De pacientes Más jóvenes Los universitarios Ese grupito De personas Son los que tenemos Que agarrar Ahora más Profundamente Eso hay que hablarles Distinto Diferente Para estimular Van a reaccionar De forma distinta No reaccionan Como usted y yo Reaccionan de otra manera Totalmente Totalmente Tú y yo hicimos Los primeros en la fila Y ellos no Ellos no Ellos no Gracias doctor Luis Nieves Garrastegui Gracias a ti Integrante del grupo Que asesora científicamente Al gobernador En la coalición Y destacado Neumólogo Y presidente Pasado De la asociación De neumología De Puerto Rico Gracias por estar con nosotros Gracias a ti Doctor Nieves Garrastegui Para medicina Y salud pública Cubrimos la ciencia Porque la ciencia Es noticia Muchos Cons Dos MInni Música 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 CC por Antarctica Films Argentina